muy buenos días para todos miércoles 30 de junio tu programa jugadita del día para que coja tu patica para que te asegure se están dando la patica coge tu patica y comparte el vídeo completa tu jugadita si te hace falta uno en tu jugadita cheque el videíto y déjame coger te de lo que cristian dio porque lo que yo doy ganan es un saludito para ronald santiago arias desde sevico yo sé que tú me ves siempre porque tú me escribes yo siempre leo tu mensaje gracias porque ven mi vídeo y compártelo con tu gente y orlando aguilar de monterrey nuevo león eso en méxico gracias porque yo también leo tu mensaje y veo que tú me escribes gracias porque ven mi programa gracias porque te gusta y compártelo gracias a todos y gracias a mi gente de cristo rey para el día de hoy cuatro favoritos como siempre te digo el primer primer favorito está en el juego de kansas y boston resort te digo al final como me gusta kansas con un récord negativo de 33 y 45 lleva mike minor 6 ganado 5 perdidos 5.12 de efectividad 94 ponche en 91 y nin que ha lanzado de por vida 77 ganado 71 perdido 4.07 de efectividad en los últimos siete juegos tres ganados 3 perdidos 5.10 de efectividad 42 y nin y un tercio 44 y pero ha permitido 24 carreras limpio el 15 de junio le tiró 5 y nin y 2 tercios a detroit le anotaron 4 el 20 de junio le tiró 6 y nin a boston red so que le va a tirar hoy le anotaron 2 y el 25 de junio le tiró a texas 5 y nin y le anotaron 9 carreras acumuló una efectividad colectiva de 7.79 en esos tres juegos como visitante el va esta noche tiene tres ganado uno perdido 4.50 de efectividad en junio que es el mes actual 2 ganado 3 perdidos 6.003 de efectividad tiene boston red so lleva al venezolano que le dicen el de las matas martín pérez 5 ganado 4 perdido 4.09 de efectividad 60 ponche en 71 y un tercio que ha lanzado de por vida 61 y 65 4.67 de efectividad en los últimos siete juegos 4 ganado 2 perdido 4.99 de efectividad el 13 de junio le tiró a toronto blue jays un y nin y un tercio le anotaron 5 el 19 de junio le tiró a este equipo que le va a lanzar hoy 5 y nin y le anotaron una carrera limpia y el 25 de junio le tiró al equipo de mi compadre nane y los yankees de nueva york 3 y nin y 2 tercios en blanco en ese lazo le acumuló una efectividad de 5.40 él va en su casa tiene 2 ganado 3 perdidos 6.00 de efectividad y en junio tiene 2 ganado 2 perdidos efectividad 5.49 atención a estos numeritos que voy a dar ahora mira cansa ha anotado 324 carreras pero a ellos le han anotado 389 65 carreras más le anota el oponente a cansa city boston red so ha anotado 404 carreras mucho más productivo que cansa y solamente ha permitido 60 360 carreras limpias ellos han anotado 44 carreras más que el oponente y cansa ha permitido 65 más en los últimos 10 juegos cansa tiene 2 ganado y 8 perdidos y boston tiene 7 ganado y 3 perdidos en su casa boston tiene un récord de 25 y 17 y cansa tiene un récord en la ruta de 15 y 26 a mí me gusta boston red so a ganar en casa por su ofensiva y porque boston red so un equipo fuerte en su casa porque tiene un récord de 25 y 17 y cansa en la ruta tiene 15 y 26 esa es la primera patica que te di para el día de hoy boston red so es en la noche a las 7 y 10 está en el juego temprano de la una de la tarde ahora es de arizona de montbach y los cardenales de san luis te digo al final como me gusta arizona de montbach lleva a raylee smith 1 ganado 3 perdidos 5 puntos 71 de efectividad 32 ponches 58 innings y dos tercios que ha lanzado de por vida 3 y 3 4 puntos 70 de efectividad en los últimos 7 juegos 0 ganado 0 perdido 6 puntos 0 5 de efectividad 19 de innings y un tercio 24 hit pero ha permitido 19 carreras limpias el 17 de junio le tiró 4 innings y un tercio a san francisco y le anotaron 4 el 22 de junio le tiró dos innings le anotaron una los cerveceros de milboki y el 25 de junio le tiró 3 innings y dos tercios y le anotaron 4 los padres de san diego acumuló una efectividad de 8.10 en esos tres juegos los cardenales llevan a juan y un king le dicen caca aquí ese es su apodo 1 ganado 5 perdidos 3 puntos 98 de efectividad atención la efectividad de este pitcher 45 ponche en 54 innings y un tercio caca de por vida tiene 4 ganados 5 perdidos 2 puntos 99 de efectividad 69 ponche en 93 innings y un tercio que ha ganado que ha lanzado últimos siete juegos 0 ganados 5 perdidos 4 puntos 88 de efectividad 31 innings y un tercio 31 hit y ha permitido 17 carreras limpias el 6 de junio no perdón el 15 de junio le tiró 6 innings de una carrera limpia los marlin de la florida el 20 de junio le tiró 4 innings de una carrera a los bravos de atlanta y el 25 de junio le tiró 4 innings y un tercio y le anotaron 4 los piratas de pico acumuló una efectividad de 3.77 elba en su casa tiene un récord en su casa de 1 ganado y 1 perdido 3.54 ok el pitcher de arizona en la ruta tiene 0 ganado y 1 perdido 6.33 es de día el juego y el pitcher de arizona de día tiene 0 ganado 1 perdido 5.31 de efectividad y estamos en junio y tiene 0 ganado 0 perdido en junio 6.05 de efectividad en la ruta arizona daimombat tiene un récord de 10 ganado y 35 perdido y los cardenales de san luis en su casa tienen un récord de 22 y 18 me gustan los cardenales de san luis a ganar por la ventaja de la casa y porque este pitcher y un king es mejor y es más dominante porque esa efectividad de él no se equivoca esos numeritos no se equivoca el próximo que me gusta es en el juego de texas y atléticos de oakland texas con un récord negativo de 31 y 48 lleva colby ayar 2 ganado 3 perdido 3.33 de efectividad 44 ponche en 46 innings que ha lanzado de por vida ayar de un pitcher perdedor 7 ganado 12 perdidos 5.55 de efectividad en los últimos 7 juegos 2 ganado 3 perdidos 3.41 de efectividad 29 innings 25 hit solamente ha permitido 11 carreras limpias el 12 de junio le tiró a los ángeles doy en 5 innings en blanco el 19 de junio le tiró a minnesota 6 innings 4 hit 2 carreras limpias y el 24 de junio le tiró a los atléticos de oakland que le va a tirar esta noche 6 innings 8 hit 4 carreras limpias en ese lapso él acumuló una efectividad de 3.18 los atléticos de oakland con un récord positivo de 47 y 34 llevan a chris basi si vas le dicen 8 ganado 2 perdidos 3.25 de efectividad 102 ponche en 99 innings y 2 tercios que ha lanzado de por vida un pitcher ganador si vas 27 ganado 23 perdidos 3.52 de efectividad en los últimos 7 juegos atención aquí 5 ganado 0 perdido 2.53 de efectividad 46 innings y un tercio 33 hit solamente ha permitido 13 carreras limpias el 13 de junio le tiró a kansas 5 innings y 2 tercios le anotaron 2 19 de junio se enfrentó al equipo de mi compadre nanay los yankees de nueva york 6 innings le anotaron 2 limpias y el 24 de junio le tiró a tessas a lo que le va a tirar esta noche 7 innings 5 hit una carrera limpia en junio perdón en esos 3 juegos él tiene 2 ganado 0 perdido y una efectividad de 2.41 él va en su casa y en su casa el ganador tiene 3 ganado 2 perdido 2.93 de efectividad estamos en junio y en el mes de junio él tiene 3 ganado 0 perdido 3.34 de efectividad oklan en su casa tiene un récord de 25 y 19 y texas en la ruta tiene un récord de 11 ganado y 27 perdido los atléticos de oklan ese juego es a las 9 y 40 de la noche juega de a los atléticos de oklan a ganar es en la próxima patica que te di recuerda que lo que yo doy son los que ganan porque tuve los vídeos atención con este dato que te voy a decir el próximo juego es en los indios de clíber en la tribu y los tigres de detroit los indios de clíber en van en casa con un récord positivo de 42 y 33 cal cuadrin el cuan le dice 0 ganado 2 perdido 3.64 de efectividad 36 ponche en 47 innings que ha lanzado de por vida el cuan un pitcher perdedor 8 ganado 10 perdido 4.25 de efectividad en los últimos siete juegos 0 ganado 2 perdido 5.40 el 15 de junio le tiró a los orioles de bóltimo el 4 innings le anotaron una carrera limpia el 19 de junio le tiró cinco innings en blanco a los piratas de pitbull y el 25 de junio le tiró a los mellizos de minnesota cuatro innings seis y seis carreras limpias 4.73 de efectividad en esos tres juegos acumuló él va en su casa y en su casa él tiene una efectividad de 2.00 vámonos con el dominicano jose ureña el 9 el 9 tiene 2 ganado 8 perdido 6.00 de efectividad 42 ponche en 69 innings y dos tercios que ha lanzado de por vida el 9 un pitcher perdedor 34 y 54 4.74 de efectividad en los últimos siete juegos el 9 tiene 1 ganado 4 perdido 9.31 de efectividad 29 innings 44 y 30 carreras limpias el 12 de junio le tiró a chicago baisó 12 de junio tiró a chicago baisó un innings y dos tercios 5 y 7 carreras limpias 18 de junio le tiró a los ángeles doy el 4 innings y un tercio 7 y 7 carreras limpias y el 24 de junio le tiró a los astros de houston 3 innings y dos tercios 8 y 4 carreras limpias acumuló una efectividad de 16.76 en la ruta que él va tiene 2 ganados 5 perdidos 4.83 de efectividad en junio él tiene un número de 0 ganado 4 perdidos 12.89 de efectividad lamentablemente el 9 está en un equipo que gracias a dios no está en pelea porque con esos números que está dando si él tuviera un equipo que tuviera en pelea o por lo menos pensar en pelear ya lo hubiesen sacado por lo menos de la rotación abridora estuviera en el bullpen o cuidado si ya estuviera en la lista de waver yo le deseo lo mejor al 9 porque dominicano pero en el día de hoy yo me voy con los indios de Cleveland con la tribu a ganar porque el 9 no tiene forma de ganar un juego por lo que se ve ahí esa fue la última patica que te di los indios de Cleveland a ganar gracias por ver mi vídeo compártelo suscríbete déjame un comentario para saber de dónde lo viste dime si lo que yo estoy dando tú lo está cogiendo y está cobrando que hay muchas personas que me llaman porque tienen mi número pero tú escríbeme para yo saber de dónde me viste y si te sacaste que tengas un feliz reto del día gracias por ver mi vídeo y suerte para ti gracias por ver mi vídeo